En este anime veremos a una joven quien renació como la villana de su juego favorito, entonces no desaprovechará la oportunidad de ser la mejor villana de la historia, así que métenle el opening. Esta historia empieza preguntándonos si hay algo más importante que la amabilidad y la compasión, pues es la disciplina, pero si hay una plebeya que no respeta eso, ella es Alicia, la villana del juego favorito de la prota, es malvada y acosa a la chica buena quien es el personaje principal. El juego gira en torno a una academia de magia para nobles, y la chica buena fue aceptada a pesar de ser una plebeya, además dice cosas bonitas, usa su magia inocente y angelical para manipular al príncipe. Las amigas de la prota quienes también lo juegan les gustaría ser como la chica buena y así enamorar a todos, pero a nivel personal la prota si tuviera una segunda vida desearía ser la villana. Así despierta en el cuerpo de la villana de 7 años, es la hija mayor de la noble familia Williams y recién hoy se dio cuenta que este es el mundo del juego. Con esta gran oportunidad se esforzará para ser la mejor villana del mundo que pase a la historia. Desde el día de hoy dejará de ser indisciplinada, para ser la mejor villana no puede perder el tiempo, y el primer paso es aprender a usar la espada con sus hermanos. Todos están sorprendidos de verla despierta tan temprano, y como creen que es otro de sus caprichos, le enseñarán siempre y cuando logra hacer 100 abdominales y 50 flexiones al día durante una semana entera. Entonces se entrenará por la tarde y por la mañana estudiará. En este mundo existe la magia, solo los nobles tienen maná para poder usarla, están la oscuridad, fuego, luz, viento y agua. Los que dominan los atributos básicos son las 5 grandes familias, entre ellos está la de la prota, quienes son expertos en magia de oscuridad. Por ello tiene que practicar, el problema es que no hay ni un solo libro de magia, entonces por el momento leerá otras cosas. Pasando los días se da cuenta que tiene un gran intelecto, pero es mala para las actividades físicas. Así poco a poco logra volverse más fuerte e incluso supera lo pedido por su hermano. La familia no entiende por qué ahora está todo el día encerrada en la biblioteca, si antes solo se la pasaba durmiendo. Su hermano, quien tenía que entrenarla, irá a visitar la academia de magia, acaba de cumplir 12 y en 3 años tendrá que matricularse. En otras palabras, nada de aprender a usar la espada hasta que vuelva. Días después ve a los chicos de las diferentes rutas del juego. Ellos son el peli plateado, usa magia de viento, el peli rojo, usa magia de fuego, el peli verde, magia verde, este último no es de ninguna de las 5 grandes familias, el rubio, usa magia de luz, y por último el peli azul, quien es el único hijo del rey, y usa magia de agua. Además, es con quien acaba quedándose la chica buena en el final del juego. Obviamente, también es el interés romántico de la prota. No desaprovechando la oportunidad, se presenta formalmente, y como habían prometido, quiere que le enseñen a usar la espada. Claramente no le creen que ha mejorado su condición física. Molesta, le quita la espada y corta la manzana. Sorprendiendo a todos, pasa un año en el que su hermano la estuvo entrenando, y eso no es todo, porque el príncipe los ha estado visitando varias veces. Hablándole, por primera vez se le acerca poniéndola rojaza. Él tampoco sabe cuál es la razón de venir muy a menudo. En otro lado, las 5 familias discuten las condiciones de vida de un pueblo cercano, al parecer se ha llegado hasta un punto extremo. Pero si envían ayuda, el descontento reinará entre los demás, ya que es un lugar de criminales. La prioridad actual debería ser la rosa dorada. Al lugar también fue invitada la prota, sin saberlo están los demás chicos. En el medio hay un mapa. Al final del juego se supone que la echan a un país extranjero, y tal vez ha avanzado tan rápido la historia que ya están en el final. En eso se aparece el rey, queriendo saber qué piensa del reino. No es común preguntarle a una niña sobre política. Asumiendo su papel de villana, responde que a pesar de ser una gran potencia, no lo considera un gran país. La economía es fuerte, pero todo el dinero está en la nobleza, dejando a los pueblos sin nada, por ello están al borde de una gran crisis. La mejor solución sería aprovechar las minas de oro de sus vecinos para que no existan problemas. Se llegaría a una negociación para así tener ganancias comerciales. Si continúa con su plan actual, tarde o temprano chocará con la chica buena. Después de retirarse le informan al rey que encontraron la rosa dorada. Encuentro esto misterioso. Los demás chicos se dan cuenta que el príncipe quien era frío está cambiando por alguien. Así antes de despedirse le da un pequeño obsequio de cumpleaños. Es un diamante carísimo. Regresando al tema de la rosa dorada, el dueño de esta es un panadero. Cuando nació su única hija, floreció esta rosa tan extraña y la conservó. En otras palabras, su hija es la santa. Esto es algo, o muy bueno o muy malo. Ella es la chica que se unirá al gobernante del reino y guiará al mundo a la paz y su salvación. La rosa azul y la rosa dorada indica quiénes gobernarán. Pero un cambio tan grande siempre tiene un precio. Les esperan tiempos difíciles. La leyenda indica que cuando la chica de la rosa dorada se una con un integrante de la familia real, tendrán que aceptar su destino y el príncipe es quien al parecer es portador de la rosa azul. Usando el regalo, sigue entrenando y si en algún momento le pide que se lo devuelva para dárselo a la chica buena, se negará como toda una villana. El príncipe habla con alguien quien a pesar de ocultar su presencia la descubrió. Ella comunicó su petición a quien había solicitado. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. El pueblo del que se estuvo hablando donde ni siquiera tienen para el pan está por el bosque. Entonces como es una villana, irá ella misma a comprobarlo. Claramente no la dejarán ir sola, por lo tanto se escapará. Sintiendo miedo se dice a sí misma ser la villana y no se asustará por un simple bosque. Una barrera mágica rodea al pueblo para evitar que los criminales salgan. Al entrar el olor es muy fuerte. La gente sin casa duerme en el suelo. En eso un hombre ciego se aparece. Él le recomienda no sacarle espadas y presume mucho por aquí llamar a la atención. Llevándola a su casa se da cuenta sin poder verla que la prota es noble. Aunque sea ciego puede percibir muchas cosas. Cuando ella camina, sus pasos suenan distintos. Según la pierna que usa, podría deberse a una diferencia de peso. Por eso se dio cuenta que lleva una espada. Y el sonido de la ropa demostraba que era una mujer. Además huele a limpio en comparación con la gente de este pueblo. Cuando podía ver, siempre estaba rodeado de gente con magia como ella. Él trabajaba en el castillo, pero le habló como no se debía a un superior y perdió la vista siendo desterrado a este lugar. Esto pasó hace mucho tiempo. Sobre lo que le dijo a un superior, solo puede mencionar que las tradiciones no tienen por qué encajar hoy en día. Por ello se aprende historia para que el presente sea mejor. A pesar de que aprenda mucho de los libros, no sirve de nada si no lo pone en práctica. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Obviamente odia la nobleza, pero sabe que llegará un día en el que alguien entenderá lo que hizo. Sintiéndose en confianza, la prota le cuenta todo, incluso su sueño de convertirse en villana. Así promete volver y como sabe que no podrá detenerla, le sugiere regresar por la noche. Pasando rápido el tiempo, en los dos últimos años estuvo leyendo sin parar, aprendiendo esgrima y visitándolo, pero algo cambió. Su hermano cumplió 15 años y entró a la academia de magia donde ocurre el juego. Entonces es muy probable que el príncipe y la héroe ya se conocieran. Esto le emociona ya que quiere ser la villana y enfrentarlos. El pelirrojo le invita a la ciudad. Su hermano preocupado los acompañará. Los tres van a una tienda de plantas medicinales. Él es noble, pero de bajo nivel. Sus plantas pueden curar enfermedades y sanar el alma. Nació en un entorno que le facilitó estudiarlas. Quiere usar su conocimiento para ayudar a los demás y por eso abrió esta tienda. Regresando, molestan al pelirrojo con que tuvo una cita con la prota, poniendo celosazo al príncipe. El peliverde también quiere que salga con él. Lo que ella desea es hacer el examen de esgrima. Quiere ver los frutos de su entrenamiento, pero su padre y hermanos insisten en que lo deje. Solo tiene 10 años y es una chica, pero a su edad los tres ya habían hecho el examen. Molestando a su hermano, le saca la mano. No piensa rendirse. Con esto acaba de reaccionar como una villana. Tiempo después los escucha hablar. No le quieren dejar dar el examen porque aún es pequeña, pero le promete que volverán a hablarlo cuando cumpla los 15 e ingrese a la academia de magia. Lo que han hecho es ganar tiempo. Actualmente domina la espada mejor que cualquier niño y si deja que haga el examen llamará la atención para bien y para mal. Con tan solo 10 años no puede perder el tiempo si quiere ser la mayor villana del mundo. Necesitando un consejo va al pueblo por primera vez de día. Lo que se encuentra es la cruda verdad. Quiere salvar al niño, pero ella también lo es y no podrá hacer nada. Es muy poco probable que sobreviva. Esto es muy común aquí. No tienen buenas medicinas. El señor reúne a los niños y les enseña a escribir y también matemáticas. Este niño es huérfano aunque solo tiene 7 años. Es tan listo que lo impresionó. Si recibiera una educación adecuada podría convertirse en un gran hombre. Lastimosamente los que son educados en este pueblo se les considera delincuentes toda la vida. Durante toda su vida la prota tuvo el mejor ambiente de aprendizaje y una buena familia. Al querer ser una villana no debería de ayudar a los demás pero la héroe si lo salvaría. No poder hacer algo que si podría la otra chica le parece humillante. Entonces regresa con el de las plantas quien le regala medicina. Esto no lo sanará pero lo mantendrá vivo. Así promete centrarse en sus estudios y esforzarse para ser la villana que pasa a la historia. El día de hoy aprenderá magia apareciendo de la nada un estante lleno de libros con la información necesaria. La magia tiene varios niveles la de nivel 50 y superior requiere maná de las 5 grandes familias. La mayor magia registrada es de nivel 100 pero en una parte del juego la héroe y el príncipe superan ese nivel. Iniciando logra levitar las cosas con el pasar de los días consigue perfeccionarlo. En eso le avisan que el rey vino a visitarla de frente en presencia de las 5 grandes familias le pregunta qué piensa del reino. Como toda una villana menciona que odia el trato beneficioso a la nobleza los más inútiles son los que mandan sólo por ser nobles. El maná y los temas políticos son cosas distintas por ello si un plebeyo es muy talentoso nunca se le dará una oportunidad. Y eso no es todo porque no le interesa ser parte de los 5 grandes nació en esta familia por pura suerte. Cansada se desmaya el príncipe a las justas logra sostenerla llevándola a su cuarto no puede tomar la medicina así que la besa. Despertando parece que ya le pasó la fiebre y tal vez sea por la medicina del príncipe poniéndose rojaza. Cree que para él sólo es como su hermana pequeña sin embargo como villana debería de centrarse en la héroe entonces se infiltrará en la academia de magia para investigar. El lugar es enorme y ya se perdió podría preguntarle a alguien cómo se va al edificio pero le echarían si ven que una niña se metió. En eso se aparece una hermosa chica ella es una plebeya su familia es la encargada de la panadería. Con esto se da cuenta que es la héroe en el juego no tenía nombre ni apariencia por eso no la reconoció a primera vista y tal cual como era en el juego es muy amable entró a la academia gracias a una beca y por méritos propios de seguro que la tratan fatal por su estatus encontrándose con otras chicas se escapa apareciendo el príncipe todas creen que hacen una buena pareja el amor de una plebeya y un príncipe rompe las barreras al parecer la gente escondía sus libros y era el príncipe quien se los encontraba si todo va como sucede en el juego los dos terminarán juntos empezando las clases nadie la verá si entra y ya que está acá visita la biblioteca en los salones se corre el chisme de que hay una niña resolviendo un problema en la pizarra a pesar de ser muy difícil la pregunta tranquila está escribe y escribe sin darse cuenta que todos la están mirando después de una buena regañada escucha a su padre hablar sobre la divergencia como se enteró de todo le borrarán la memoria en una rápida jugada promete no contarle a nadie de que la héroe es una divergente en el juego el talento muy por encima de los demás de la héroe era considerado peligroso ahora ya domina la magia oscura hasta el nivel 10 lo que esperaba era aprender algún hechizo para purificar el agua del pueblo pero eso es de nivel 25 aún reuniéndose todos también está la héroe quien cree que es cosa del destino volver a encontrarse hoy decidirán que harán para el festival escolar ahí será cuando el príncipe y la joven se hacen más amigos como villana no puede quedarse de brazos cruzados entonces podría acercarse y decirle plebeia eres muy atrevida para acercarte tanto al príncipe en un inicio suena bien aunque no es justo que use su estatus contra ella la clase de cada cual viene dada al nacer el linaje no significa nada si quiere humillarla tendrá que enfrentarla como una digna villana entonces debe decirle que la pareja perfecta para el príncipe no es la héroe sino la prota pero eso sería como declararle su amor pensando y pensando ella puede usar todos los elementos mágicos y una actuación con magia sería lo mejor si es humilde debería de odiar presumir sus poderes para su sorpresa acepta y encima le invita a subirse juntas al escenario harta fría de frías le dice que nunca se subirá a un escenario con ella ni en un millón de años no todo el mundo puede encajar con los demás y no tienen por qué obligarlas a llevarse bien siguiendo de insistente promete hacerse amigas con el pasar del tiempo conociéndose más lleva horas haciéndole preguntas tratando de presumir demuestra sus habilidades mágicas esto preocupa a todos la prota solo tiene 10 años es una divergente ¿qué? en aquel momento su padre no estaba hablando de la héroe sino que de la prota regresando al pueblo el señor le explica que la gente no puede usar magia hasta los 13 años una vez conoció a alguien tan joven como ella que usaba magia todo el mundo le decía que tenía talento y siguió subiendo de nivel hasta llegar al 80 después de eso subestimó sus propias habilidades intentó hacer magia de nivel 100 y como resultado su mana se descontroló y no pudo volver a usar magia aconsejándola le pide aprender magia por orden y niveles despertando el niño se pone prepotente y quiere terminar con todo asumiendo su papel de villana acabará con su vida pero pelea por seguir viviendo demostrándose que solo estaba molesto le promete hacer todo lo posible para que viva y lo usará como su herramienta de regreso en el palacio tratan el tema de la divergencia no hay duda de que la héroe es la santa ningún plebeyo logró manejar todos los elementos mágicos en cambio la prota también es especial por usar magia con solo 10 años pero con esa edad podría descontrolarse su poder el deber de su padre será vigilarla y entrenarla para que pueda controlar su magia con respecto a la actuación la joven se descontroló y ahora están tratando de controlar su maná pasando al importante el rey adelantó su ingreso a la academia para cuando cumpla los 13 desde ese día entrenó sin descanso pasando 3 años no ha perdido en ningún momento el control y actualmente su nivel de magia es de 80 como lo prometió el rey aprueba su ingreso a la academia de magia además deberá aceptar servir como vigilante de la héroe el rey cree que la héroe es la santa y le ordenaron hacer un ensayo sobre el pueblo que está aislado leyendo ha escrito fantasías infantiles si verdaderamente la héroe es la santa debería de poder emitir juicios realistas por eso quieren que la prota la guíe esto la convertiría en la mejor persona del mundo y no en la villana actualmente a la joven mucha gente la quiere sin embargo ese amor ya es más que cariño empieza a rozar la adulación no queda nadie en la academia capaz de decirle algo negativo en su contra y quienes la contradicen son repudiados sabiendo esto acepta será la mejor villana de la historia obviamente no aceptó hacerlo gratis el rey tuvo que acceder a sus condiciones el joven dejará el pueblo y será su sirviente cuando lo conoció sólo tenía seis años y ya habían matado a sus padres si pudiera recibir educación su talento no se desperdiciaría así también le ofrece el señor regresar al castillo pero no desea es un delincuente y ya aceptó su destino igual tarde o temprano la gente pondrá sus ojos en este lugar ya que la héroe tiene esa misión regresando una chica en muy mal estado le pide ayuda el agua está contaminada a pesar de llamar la atención lo purifica la joven está en las últimas poniendo una barrera no se rinde como será la mejor villana no permitirá que esto la derrote logrando así sanarla pero lastimosamente no pudo salvar su pierna y esto no lo hizo gratis desde ahora será su espía y le informará de todos los movimientos en el pueblo como aceptó ser la vigilante necesita conocer a fondo el pueblo y sólo será quien dé las órdenes desde las sombras así le da una poción al joven viendo por primera vez el mundo exterior arreglados van a la academia unas chicas empiezan a tratarla bien por ser la amiga del héroe pero en una le saca la mano apareciendo la buenita le solicita disculparse en vez de eso se niega en su cara esta es la presentación perfecta para una villana cuando de la nada el príncipe la trae con magia acorralándola ve que aún lleva su regalo en vez de quitárselo lo besa y está feliz que aún lo tenga poniéndose rojaza que se pusiera nerviosa no es típico de una villana entonces va directamente a enfrentarla encontrándola con todo su club de fans en manos tiene su ensayo fría de frías le dice que su idea de un mundo donde no exista la desigualdad es poco realista es imposible que todos sean iguales su ensayo no es más que un sueño si quitan el muro del pueblo la gente que vive y nació en ese lugar seguiría odiándolos por haberlos encerrado y le extraña que ninguno de los chicos le dijera algo solo son un montón de arrastrados y no sirven para nada eso tuvo que doler todo el mundo la quiere por su alegría lo bella que es y el maná que posee en otras palabras es muy afortunada y la viva imagen de la desigualdad claramente no todos tienen que ser iguales la familia el físico el talento por mucho que se parezcan nunca serán similares pero eso es lo que motiva a la gente a ser ambiciosa mejorar y crecer además no sería justo que nadie reconozca las fortalezas de otros para rematar le dice que como es poderosa y afortunada no sabe cuánto está influenciando a los demás soltando palabras bonitas sin usar su cerebro aceptando todo lo que dijo la frota quiere que el mundo sea feliz dejándola hablar sola esperaba que debatieran de manera más igualada pero perdió su tiempo y la próxima vez no dudará en callarla de nuevo ya que es la villana de la historia terminando así los cuatro primeros capítulos y si te gustó el resumen no olvides suscribirte gracias